Tu cielo es un mar de ternura, navega mi barco sin rumbo Tu cielo no tiene horizonte, me pierdo en tus ojos húmedos Tu cielo es azul y tus ojos contienen el agua del mundo Tu pena que llora de lluvia, tus ojos que miran profundo Mírame nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme que voy a enamorarme Mírame nenita, ojos mojados, guárdame tus azules, ya estoy enamorado Tu cielo es lejano infinito, me abriga tu abrazo de seda Tu cielo contiene tu infierno, ay nena tu fuego me quema Tu cielo me llena de soles y noches pobladas de estrellas La luna se asoma a mirarte, y yo te comparto con ella Mírame nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme que voy a enamorarme Mírame nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme Mírame nenita, ojos mojados, guárdame tus azules, ya estoy enamorado Mírame nenita, ojos mojados, ya estoy enamorado Mírame nenita, ojos mojados, ya estoy enamorado Mírame nenita, ojos mojados, ya estoy enamorado